... Radio Ebro, servicios informativos. Un dragón esta rechaza frontalmente la reforma del sistema de pensiones que hoy va a aprobar el gobierno de Rodríguez Zapatero. La rechazamos porque al final lo que se está haciendo, lisa y llanamente, es reducir la pensión de jubilación que vamos a cobrar en el futuro quienes consigamos jubilarnos. Lo que se está haciendo es dibujar un futuro muy negro, muy duro para los jóvenes, ese más del 40% de jóvenes en paro que tardan muchísimo en acceder al mercado laboral y que acceden a un mercado laboral mileurista. Es la primera vez que esos jóvenes saben que van a cobrar una pensión de jubilación menor que la que han cobrado sus padres. Es una noticia malísima esta reforma de la pensión de jubilación que se suma a muchísimas otras medidas antisociales que van justo en la dirección contraria de lo que debería hacerse ahora para buscar una salida desde la izquierda del progresismo a esta crisis. Bueno, en principio el Partido Popular, el acuerdo nos posicionamos de una manera favorable. Hay que leer a detalle todos los puntos. Pero sí que tenemos una preocupación que el sistema de pensiones siempre va ligado al sistema de generación de empleo. En estos momentos que tenemos un desempleo tan importante que alcanzó a las 4.700.000 personas, el sistema de pensiones la verdad es que hay que mantenerlo porque se genera empleo. Es sido un acuerdo, es un acuerdo que nos va a generar una cierta paz, pero realmente no sabemos si este acuerdo, que ha llegado muy tarde, han tardado mucho en hacerlo, va a ser tan beneficioso para los ciudadanos. Los querríamos, la verdad es que se mantuvieran las conquistas sociales, esas conquistas sociales que supuso que el sistema de pensiones no tuviera que estar negociándose cada muy poco, que efectivamente aumentara el poder adquisitivo de los pensionistas. Y en estos momentos está difícil mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, no solamente porque ya hemos visto la congelación de las pensiones, sino también como se ha aumentado el número de impuestos. Y desde luego los impuestos, el IVA, la luz, todo eso graba mucho a economías muy pequeñas, como son los pensionistas. Y lo que queremos tener es un sistema de viabilidad, desde luego, y que eso se mantenga en el tiempo. ¿Se va a mantener el tiempo? Pues con esta crisis económica tenemos nuestras dudas. Queremos, desde luego, necesitamos un cambio de gobierno, un cambio de gobierno para dar una vuelta al sistema de la economía que en este país se reactive, que es lo más importante. Bueno, pues yo creo que es un final positivo, después de un proceso muy complicado, muy duro en ocasiones, como suelen ser estos procesos. Pero si valoramos lo fundamental, en este caso, que es el resultado final y las perspectivas que había, que era llegar a decisiones del gobierno adoptadas, pues porque el gobierno se había comprometido a adoptarlas, o llegar a ellas tras un acuerdo entre los sindicatos, esto es, los representantes de los trabajadores, la patronal, con la nueva dirección que tiene hoy la patronal, diferente a aquella que tuvo estos meses atrás, tan dura y tan fuera, en fin, fuera de todo, y un acuerdo donde también está el gobierno, pues yo creo que supone varias cosas. Primero, un resultado final donde se ha logrado el consenso, eso yo creo que genera confianza, confianza dentro de España y confianza en el exterior. Esa confianza yo creo que es positiva para la recuperación económica y, por lo tanto, estamos en una situación mejor, bastante mejor, desde ese punto de vista, que la que estábamos, pues, hace unos meses, o simplemente el mes pasado. Y desde ese punto de vista, a mí me parece positivo. Digamos que en esta situación de crisis en la que estamos, no estamos, por decirlo de alguna manera, en el cielo, pero sí que estamos en el mejor camino para salir de la crisis. Y a mí me gustaría, aunque cada día compruebo que eso no es así, que el Partido Popular estuviera al 100% de acuerdo con lo que se ha llegado. Y yo sé que dicen que sí con la boca pequeña, pero en el fondo no están de acuerdo porque eso no favorece sus políticas de cortas miras puramente electorales.